El beso de miel El beso de miel Como me gusta el beso de miel Ay, como me gusta esa cosita china Que suelo, sabe suelo Como me gusta el beso de miel Gachito pa' hueler, gachito pa' mi nada Es lo que quiero mujer Como me gusta esa locura El beso de miel Ay, como me gusta esa locura Vamos a ver la cintura Yo no sé que es lo que voy a hacer Como me gusta esa locura Ay, como me gusta esa locura El beso de miel Esa mulata tan linda, tan buena, tan bella Esa es la que yo quiero tener Como me gusta esa locura El beso de miel Y recordarás, ay, maya flor Mami, que yo sabré para ti No sé que es lo que voy a hacer No sé que es lo que voy a hacer Pero sí que es lo que voy a hacer No sé